Leonardo Silva Revisorio 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 Esto es lo que pasa en el cerebro cuando una persona mueve la mano. Así. Se activa esa región que ven ahí, llamada corteza motora. Ahora, la persona cuyo cerebro ven ahí, en ese momento no estaba moviendo la mano. Estaba acostada, completamente quieta. Pero acababa de escuchar la frase mover la mano. Y no es uno de esos casos raros, recónditos de la ciencia. De hecho, en este mismo momento, en sus cerebros, cuando me escucharon a mí decir la frase mover la mano, aunque sus manos estuvieran quietas, se activó esa misma región que a ustedes les permitiría mover las manos. Esto es así. Porque cuando alguien nos describe el movimiento de otra persona, o cuando leemos las acciones de los personajes en una historia, parte de lo que sucede para que comprendamos esas palabras es que nuestro cerebro simula las acciones en cuestión. Síganme con esta idea. Cuando comprendemos el lenguaje, una de las cosas fundamentales que suceden es que se reactivan experiencias corporales pertinentes. Lo loco es que hace más de 150 años que se estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro, y esto comenzó a saberse hace apenas unas décadas. Recuerdo la primera vez que yo accedí a este hallazgo. Me reventó la cabeza. Es que hay ahí una clave fundamental para entender por qué el lenguaje es tan potente como vehículo de comunicación. Viene tu amiga de vacaciones y te cuenta que escaló el monte Kilimanjaro. Y vos no tenés ni idea de cómo es el monte Kilimanjaro, ni dónde queda, ni nada. Pero entendés lo que te dice. No porque accedas a una definición de diccionario que está pululando en tu cabeza del verbo escalar, sino porque ese verbo implanta en tu cerebro los movimientos necesarios para escalar. Hace unos años realizamos una investigación con una técnica llamada magnetoencefalografía. Un aparato enorme que te permite ver qué regiones cerebrales se están activando cuando realizás una tarea y también en qué momento se están activando esas regiones. Y les pedimos a los participantes que leyeran palabras. En esas palabras había verbos que describían movimientos del cuerpo. Palabras como correr, saltar, aplaudir. Y otras palabras que no describían movimientos corporales. Lo primero que vimos es lo que ustedes ya saben. Las palabras que describían movimientos del cuerpo implicaban mayor actividad de esa corteza motora. De esa parte del cerebro que les permite realizar movimientos corporales. Pero lo más interesante fue que esa simulación de movimientos en el cerebro sucedía muy rápido. Apenas unos cuantos milisegundos después de que aparecían las palabras. Y de hecho, esa simulación se daba tan rápido que sucedía antes que la activación de otras regiones, como el lóbulo temporal anterior, que permite comprender conceptos de distinto tipo. Esto sugiere que cuando comprendemos el lenguaje, al menos para ciertos tipos de palabras, esta simulación de experiencias corporales no es un ornamento. No es algo secundario. Es uno de los primeros pasos que da tu cerebro para que comprendas lo que te dicen o lo que lees. Pero la cosa no se queda ahí. Porque el partido del lenguaje no se juega solamente en el estadio del cerebro. Se juega en el estadio del cuerpo, del cuerpo entero. En otra investigación, les pedimos a los participantes que copiaran palabras con un lápiz digital que nos permite medir aspectos muy precisos del movimiento de la mano. Y en esas palabras que les dábamos había verbos que describían movimientos de las manos. Verbos como martillar, saludar, aplaudir. Y otros verbos que describían movimientos de los pies. ¿Qué encontramos? Que el acto físico de escribir, el movimiento real de la mano, se aceleraba cuando las personas copiaban verbos que describían movimientos de las manos. Y ahí nos cayó la ficha. Somos bichos mucho más lingüísticos de lo que imaginábamos. Cuando una palabra describe el movimiento de una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo se mueve de modo distinto. El lenguaje reverbera a lo largo de tu cuerpo. Y en el día a día, aunque no lo sepas, te mueves como te mueves, en parte en función de las palabras que te rodean. Pero también nos preguntamos, che, ¿y esto no funcionará al revés también? ¿Podrá ser que el movimiento del cuerpo impacte en cómo comprendemos el lenguaje? Y para abordar esta pregunta, realizamos un acto de sacrificio científico. Compramos un montón de consolas Nintendo Wii y armamos una festichola de videojuegos tremenda. Suena medio raro así, déjenme que lo explique mejor. Convocamos a niñas y niños de entre 8 y 10 años y les hicimos escuchar distintas historias. Y evaluamos su comprensión de esas historias mediante preguntas. Hacíamos preguntas sobre cómo se movían los personajes de las historias y sobre otros aspectos, dónde sucedían las cosas, cuándo sucedían las cosas y así. Luego de eso, fiesta de videojuegos. Durante nueve días consecutivos, una hora y media por día, les pedíamos a los participantes que jugaran a la Nintendo Wii. No sé si conocen esta consola. No son los típicos videojuegos en los que estás quietito moviendo los dedos. Estos son videojuegos de inmersión corporal completa, en los que tenés que tener todo el cuerpo puesto al servicio del videojuego. Hay que bailar, saltar, correr, patear. Todo el cuerpo encendido a full al servicio de una experiencia que es lúdica y motivacional. Y después de esa gran activación corporal, les hacíamos escuchar otras historias y de nuevo hacíamos preguntas sobre cómo se movían los personajes y sobre otros aspectos de las historias. ¿Y qué encontramos? Que después de haber puesto el cuerpo a full, las niñas y los niños comprendían mejor los movimientos de los personajes. Su comprensión de otros aspectos de las historias se mantenía igual, pero ahora entendían mejor las acciones que realizaban los protagonistas. Y ahí uno se pone a pensar, ¿no habrá acá un diamante en bruto para repensar la forma en que enseñamos el lenguaje? Pensemos en el vocabulario. Típicamente, aprendemos palabras en la escuela o en los cursos de idiomas, quietitos. Escuchamos, leemos, hacemos actividades, pero sentaditos. El cuerpo queda fuera de la ecuación. Y eso es una picardía. No solo por esta investigación que les comparto, sino también porque hay otros estudios realizados en aulas reales que muestran que cuando alguien está aprendiendo palabras, ese aprendizaje se potencia si lo acompañás con la realización de movimientos corporales congruentes. como hacer el gesto de aplaudir cuando estás aprendiendo la palabra aplaudir en la lengua que sea. De seguro tenemos mucho para ganar si le damos cabida al cuerpo en la enseñanza del lenguaje. Pero no es esa la única implicancia aplicada de esta línea de investigación. También nos hicimos esta pregunta. Si existe un lazo tan íntimo entre estos circuitos cerebrales que te permiten mover el cuerpo y esas palabras que describen movimientos del cuerpo, ¿no podremos valernos de estas últimas para saber si esos circuitos están funcionando bien o mal? Y la pregunta es relevante porque más de 9 millones de personas en el mundo tienen enfermedades cerebrales que afectan el movimiento. La más prevalente es la enfermedad de Parkinson, que como otras enfermedades neurodegenerativas, es incurable. Hoy no tenemos cura para el Parkinson. Lo mejor que podemos hacer, entonces, es encontrar huellas, pistas, indicios que te permitan detectar la enfermedad en etapas tempranas para intervenir a tiempo, aminorar el impacto de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y ahí es donde volvemos al lenguaje. En múltiples investigaciones mostramos que los pacientes con enfermedades de Parkinson tienen dificultades específicas para comprender, para producir y para asociar verbos que describen movimientos del cuerpo. Esos déficits surgen en etapas muy tempranas de la enfermedad. permiten discriminar entre distintas variantes de la enfermedad e incluso superan a evaluaciones cognitivas muy utilizadas en la clínica para determinar si una persona tiene determinada variante de enfermedad de Parkinson o no. y todo esto lo hacemos con herramientas de muy bajo costo que no son invasivas y no suponen riesgo alguno para los pacientes. Y de repente se nos revela una nueva función del lenguaje. De repente las palabras no son solamente una herramienta para comunicar lo que pensamos, lo que vemos, lo que sentimos, para discutir, para preguntar. Claro, son todo eso. Pero además son un vehículo para que podamos establecer si ciertos sistemas cerebrales están funcionando bien o están funcionando mal. todas estas cosas que les comparto, más allá de sus aportes individuales, tienen un valor enorme porque nos revelan aspectos fundamentales sobre nosotros mismos. La escuela, la universidad, la ciencia misma en su conjunto, muchas veces nos presenta el mundo dividido en jaulitas. El lenguaje por acá, el cerebro por allá, el cuerpo por acá. y así nos acostumbramos a pensarlos como un zoológico de fenómenos separados. Cada cosa aislada, guardada en su jaulita. Pero nuestra experiencia cotidiana, incluso esto que nos está pasando en este mismo momento, nos demuestra que esto no es así. El lenguaje, el cerebro, el cuerpo y un montón de otras cosas, están siempre integrados, combinados. Por eso es que, más que un recorrido por el zoológico, nuestra experiencia cotidiana es como un paseo por la selva, donde todas estas cosas coexisten, conviven y se influyen mutuamente. Así es que, en general, entendemos mejor las cosas que nos pasan cuando nos animamos a romper esas jaulas y explorar los cruces entre las distintas dimensiones de lo que esencialmente somos. El lenguaje, el cuerpo y el cerebro están entrelazados. Poco ganamos pensándolos por separado. Y ahora, que tienen este conocimiento, aparece una oportunidad. Tienen la oportunidad de cambiar el ideario sobre qué es el lenguaje y cómo nos comunicamos día a día. De repensar la forma en que enseñamos el lenguaje. y aún de revalorizarlo como una herramienta que nos puede ayudar a enfrentar problemas de salud pública. Por eso, espero que estas palabras que hoy comparto con ustedes, así como las que usamos en nuestros experimentos, tengan el efecto concreto de incitarlos a la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!